¡Solo debajo! Un día cualquiera no sabes qué hora es Las calles mojadas me han visto crecer Con tu corazón me estás llorando por él Somos la ventana en esa ciudad Llegando con las flores de mi jardín Demasiado tarde para comprender Sin cálmate a tu casa no podemos jugar El sol de la mañana entra en mi habitación Tus cabellos dorados parecen un sol Veo por la noche al venta a escuchar Funciones que consiguen que te pueda amar A ver cómo te puede amar ¡Gracias! 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 Mi cabeza a la vuelta persiguiéndote Mi cabeza a la vuelta persiguiéndote Mi cabeza a la vuelta Mi cabeza a la vuelta Mi cabeza a la vuelta